Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yarba. Hoy es otro lunes de recomendación de app y el día de hoy la aplicación que vamos a revisar está un poco ligada a la aplicación que vimos la semana pasada, que por si no la han visto, vayan a ver, está bastante interesante para que les ayude a cumplir todos sus propósitos de este año 2023. Y justo en ese video les hablaba sobre esta idea de generar nuestro diario, como cuando éramos niños, de escribir lo que nos gustó, lo que no nos gustó, lo que fue importante, lo que nos hubiera gustado que pasara a ETC en nuestro día a día. Pues bueno, hoy vamos a ver una aplicación que básicamente es eso, un diario virtual que vamos a poder tener en nuestro dispositivo, que se puede compartir con otros dispositivos para escribir en cualquier momento del día. Y bueno, no les cuento más y pasemos a ver esta. Pues bien, la aplicación se encuentra al centro de su pantalla, se llama Mi Diario, es una aplicación tanto para Play Store como para App Store, una aplicación gratuita, que bueno, a mi parecer es bastante funcional. Esta es la interfaz inicial de la aplicación, nosotros podemos seleccionar el background, a mí me gusta este como de noche, este mero, vamos a darle aquí en utilizar. Como ya se ven, es una aplicación gratuita, pero que tiene su tendencia a premium, si a ustedes les interesa más adelante la pueden comprar, pero si no, pueden utilizar sin problema la versión premium. Vamos a cerrar esto por aquí y vamos a tener la aplicación como tal. Es una interfaz bastante sencilla, no tenemos como tantas cosas, simplemente la vamos aquí en el botoncito de agregar y empezamos con esta opción que me gusta mucho, que ustedes pueden decir cómo estuvo su día, ustedes pueden decir que estuvo muy bueno, más o menos, terrible. En mi caso vamos a ponerle esta carita, vamos a poner día de grabación, por ejemplo, y aquí ustedes pueden escribir cómo les fue. Querido diario, hoy me divertí mucho. Solo podemos poner eso. En la parte de abajo ustedes tienen estos íconos donde podrían cambiar el background, pero casi todos son en una versión premium. Me parece que en este de RTC van a tener algunos background diferentes, pero no todos son gratuitos, creo que solamente los de ahí son los gratis. Bueno, esta parte de color también son gratis, pero en mi caso el original está bastante bien. De ahí podemos nosotros añadir fotografías que hayamos tomado en nuestro día. Y aquí ustedes cuando agregan una foto incluso pueden añadir cuándo fue que se tomó esta foto. En mi caso le vamos a decir que no, solamente que se añada la foto, pero también pueden añadir videos si ustedes quieren. Desde esta parte seleccionen el video que más les guste y se insertó directamente en su calendario, en su calendario, en su diario. Después tenemos esta opción para hacer dibujos con stickers, pero esta parte, bueno, también es premium. Si ustedes lo quieren usar, pues no les va a dejar. Aquí ustedes pueden añadir emojis, como en cualquier otra aplicación, sin problema. Pueden añadir texto, cambiarlo. Hay textos gratuitos y textos que son de paga. Pueden hacerlos como más grandes. Si yo escribo acá, por ejemplo, otra cosa. Aquí a sus fotos también le pueden añadir cualquier cosa, como para darle un pie de foto. Aquí ustedes pueden seguir escribiendo si quieren. Ustedes seleccionan aquí como el tipo de texto, el color que quieren utilizar en su texto. Pueden personalizarlo ahí, pueden darle una sangría. Aquí también igual son premium algunas, el único gratis, me parece que es este. Pueden añadir como una etiqueta, que ahorita vamos a ver más alente para que funciona. Podemos añadir un audio, podemos hacer una grabación automática o añadir algún audio ya en nuestra galería. Y este que sí podemos utilizar para dibujar. Podemos hacer ahí cualquier cosa. Y esta parte que sí sirve para dibujar. Vamos a hacer ahí un árbol, para que se vea muy raro. Bueno, ahí tenemos un árbol, le damos aquí en hecho. Y en automático se va a cargar también a nuestro diario. Una vez que lo tengamos listo, nosotros le damos aquí en guardar. Damos que sí. Ahorita no queremos calificar la aplicación. Ahora, si yo regreso a mi archivo, desde aquí nosotros podemos exportar como PDF para que lo podamos imprimir, enviar por correo, tenerlo impreso como queramos. Pues vamos a poder tener esta opción desde la misma aplicación. Si llegamos a nuestra cuenta, aquí vamos a poder ver cómo ha ido nuestro día a día desde este calendario de estado anímico. Nos ver mostrando cómo estuvo, si estuvo bien, si estuvo mal. Y tener como una estadística mejor para saber cuál es el mejor camino que hemos estado tomando. En la parte de abajo tenemos como este check de logros, de qué es lo que nos ha motivado, qué hemos ido mejorando. Pues aquí lo vamos a tener. Y obviamente, pues nuestras estadísticas semanales. Si nosotros vamos acá a las tres rayitas, vamos a ir a la parte de etiquetas. Y aquí vamos a ver las etiquetas que justo les mencionaba. Si a lo mejor podemos poner días de entrenamiento, días de trabajo, lugares bonitos, momentos felices. No sé, ustedes se etiquetan cada uno de sus días y aquí van a poder entrar sin problema y van a ver todos los inscritos que han tenido con esa etiqueta. Y bueno, eso sería todo por esta aplicación. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Recuerden, en la descripción les dejo el enlace de descarga por si quieren utilizarla. No tengan ningún problema y sin más cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.